Información por las redes, no conocemos la sentencia en sí, pero recuerden que esta Asamblea Nacional autorizó esa investigación, como autorizamos todas las investigaciones que tienen que ver con la corrupción y la propia Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional va a seguir profundizando en relación al caso Odebrecht. Vamos a tomar el contenido de la sentencia, que todavía no conocemos en sus detalles, para profundizar la investigación que estamos llevando a cabo. Bueno, lamentablemente, en Venezuela no hay Estado de Derecho, son sentencias que no son ejecutables, pero evidentemente son una señal importante de la voluntad de combatir la corrupción y vamos a enterarnos mejor de los detalles de ella, pero en la Asamblea Nacional vamos a seguir trabajando ese caso y vamos a utilizar esa sentencia para profundizar el trabajo, repito, que está haciendo la Comisión de Contraloría.